Que den ganas de beber, pa' ver Ahí se hay Por volverte a ver Doy mi vida, doy mi sueño Todo lo que tengo Por volverte a ver Ahí dejo el trago, las parrandas Soy un hombre nuevo Y por volverte a ver Y dejo todo lo que más odiaba Lo que me importaba, yo estaba perdido Yo que te besé, yo que te doy Estás viendo muy bien Ay que eras mi destino Pero no tengo cara Para presentarme en tu casa Decirte que me arrepiento Que fui un cobarde, que fui un canalla Pero lo que llevo dentro Vale más que mil palabras Si me dices no te creo Lo merezco También me manda Que con la misma bala que vives A mí el que me la hace También se la hago Y no pasa nada Por ser un mujeriego Yo perdí tu cariño Y ese amor del alma Ay pero mis ojos dicen Que estoy arrepentido Aunque tarde se me haga ¡Gracias! 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 ¡Máximo! ¡Saluda, Martín! ¡Ajo! ¡Ay, recuerdo de Jotín, Cayóel! ¡Ajo! ¡Ajo! Y, y no todo, Pedro, y antes de seguir, antes de seguir, yo vuelvo y le doy la gracia, gracias por esperarnos, gracias por esperarnos, gracias por amanecer con nosotros Y hoy vamos a parrande, así que suena pa' ver ¡Hola, repa! ¡Opa! 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 ¡Maldito! ¡Muchas gracias! ¡Máximo! 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 Ay dime si me vas a querer muchacha O de no Si ya contigo perdí toda la esperanza Vaya que vaina Que mala suerte he tenido Y no crees en nada Que mala suerte he tenido Porque será que ustedes las mujeres Quieren siempre buscar La condición del hombre Y ahora es igual No se sabe quien quiere Y es difícil hallar Nuevos amores Y hoy que me encuentro frente a ti Rogando un poco de amor Pidiendo que diga sí Que aún no me causa dolor Veo que no puedo distinguir Lo que por ti siento yo Y con echarte a reír Acabas Hoy por ti Mañana por mí Y si es así Yo regué por Dios Hoy por ti Mañana por mí Y si es así Yo regué por Dios Música Ahí ven Música Cucu ¡Oye, Pichi! ¡Oye, Pichi!